Música Gracias que hayan aquí junto a este clase En esta Música Saludos, gracias que vino aquí a acompañar a mi papá de Hugo Gracias que está aquí Te encantó Hola amigos, estamos aquí acompañando al señor Chuy Malasco En su festejo, en su aniversario Y bueno, esperamos que tengamos Chuy para nuestro tiempo Un saludo y felicidades Música 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 Música